Hola, mi nombre es Ricardo y soy software engineer en 1Square. Al inicio quizás si tenía esa idea de pues de mucha seriedad vaya en el sentido de que si vas a hablar con tus jefes por ejemplo con un compañero de trabajo pues va a ser como mucho de pues de la parte tecnológica nada más o de cosas relacionadas con los proyectos pero la verdad es que con los clientes con los que me han tocado trabajar dentro de 1Square pues te das cuenta de que no que no nada más es esa parte profesional vaya sino que también se tiene esa confianza tanto los clientes con los trabajadores como los trabajadores con ya sea este business owners o otros developers con los clientes con los que trabajamos. Durante el tiempo que ya tengo trabajando en 1Square parte de las cosas que más me agradan de la empresa con las que me siento más cómodo pues es la flexibilidad que tiene. No es un estrictamente tienes que estar sentado en tu escritorio haciendo tus actividades sino que pues también entienden lo importante que es para un trabajador pues el despejarse el poder distraerse este de vez en cuando y de pues como esto genera un mejor ambiente de trabajo dentro de de la oficina, el sentirte vaya relajado. El hecho de poder pues trabajar desde casa con el equipo que nos presta 1Square para hacer nuestras labores y que no haya pues ni mayor problema ni ni siquiera así como un cambio en cuanto a ver vamos a implementar como alguna herramienta o alguna manera para estarlos como monitoreandos que existe esa plena confianza de que sabemos que nuestros desarrolladores pueden trabajar desde casa. Porque yo le he dado a 1Square pues es mi capacidad para poder analizar diferentes escenarios y poder proponer una solución a un problema que quizás tenía varias maneras de resolverse el que yo también pueda aportar o el poner de mi cuchara en distintos proyectos pues es algo que también sientes de que lo que estás haciendo tiene trascendencia entonces es algo que te motiva a pues a seguir aportando vaya.